Amigos, y en este momento ya llegué aquí al puerto de Veracruz. Lo primero que estoy haciendo es cenar. Amigos, antes de llegar a Veracruz, les quiero contar un poco más del estado. Para empezar, este se encuentra del lado del Golfo de México. Y debido a que su extensión es larga, se encuentra colindando con varios estados, entre los cuales están Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas. La capital es Jalapa, ahí se concentran los poderes de gobierno y se encuentra conformado por 212 municipios. En esta ocasión nosotros estaremos visitando el municipio de Boca del Río y el que lleva el nombre del estado que es Veracruz. Solo como dato curioso, la distancia entre uno y otro municipio es muy corta. Son más o menos 15 minutos en auto sin tráfico. Como pueden ver, están relativamente cercanos uno del otro. Lo cual es una ventaja, porque del lado de Veracruz se van a encontrar con una ciudad donde está la historia, lo tradicional. Y también en donde se encuentra nada más y nada menos que el puerto comercial más importante de la República Mexicana. Mientras que del lado de Boca del Río se van a encontrar con una ciudad moderna. Entonces ambos se complementan y así tienen para ofrecer más opciones turísticas al visitante. Y para llegar al puerto de Veracruz saliendo desde la Ciudad de México tendríamos que hacer casi el mismo recorrido que cuando fuimos a Huamantla. Si no han visto este video les voy a dejar el link para que vayan corriendo a verla. Está muy padre también ese video. Regresando a nuestro tema, para llegar al puerto de Veracruz tendrían que tomar primero la carretera número 150 que va de México a Puebla hasta San Martín Texmelucan. En ese punto se van a tener que desviar a la carretera número 119 que va a Tlaxcala. Para posteriormente tomar la carretera número 136 que es la México-Veracruz. Y ya a partir de ese punto hay muchos señalamientos. Algo que también quiero comentarles a nuestros amigos del Estado de México es que el mexiquense es una buena opción para conectar con esta ruta. Y en esta ocasión he decidido llegar al puerto de Veracruz por carretera. Está más o menos a 5 horas de la Ciudad de México y Estado de México. Lo cual es una ventaja para las personas que viven en estas áreas. El tener un destino que podría ser considerado turístico muy cercano. Además es importante recalcarles que la carretera está muy bien cuidada. Lo cual hace más ameno el trayecto. Amigos, por fin hemos llegado al puerto de Veracruz. Esto me emociona mucho. Ya que es un lugar al que le tengo mucho cariño. Y bueno, lo hemos hecho por la parte donde está el recinto portuario. Que es el que vemos a la izquierda. Esta es una zona federal, por lo tanto es una zona restringida. Aquí se prestan servicios portuarios como su nombre lo indica. Y es que como saben, Veracruz es el puerto más importante de nuestro país. Puerto comercial, cabe señalar. Del cual ya les estaré platicando más adelante. Pero nada más también para otra referencia. Hemos entrado por la parte donde está el centro histórico de aquí de la Ciudad de Veracruz. Amigos, y en este momento. Como estoy llegando aquí al puerto de Veracruz. Lo primero que estoy haciendo es cenar. Y ahorita lo que me he pedido es un coctel de camarón. Este lugar se llama El Varadero, para que lo anoten. Es un restaurante muy típico de aquí. Muchas gracias. Vean, Azahua de Jamaica. Y ahorita les voy a enseñar un poco más del menú. Tiene de todo. Aquí van a encontrar mariscos muy frescos. Te lo recomiendo muchísimo. Miren, aquí está el menú. Como pueden ver, este es el nombre. Y aquí está lo que ofrecen. Obviamente su especialidad son los mariscos. Tienen de todo, amigos. En este momento yo me he pedido un coctel de camarón como entrada. Y también tienen filetes de pescado. Yo he pedido uno a la plancha y ahorita les voy a mostrar. Pero, vean, tiene de todo. Para que cuando vengan, lo visiten. Chequen, amigos. Este coctel se ve muy delicioso. Ahorita lo voy a probar. De entrada se los puedo recomendar enormemente. Este es uno de los mejores restaurantes de mariscos de aquí del puerto de Veracruz y Boca del Río. Provechito. Oye, ya me han traído aquí mi filete a la plancha. Se ve muy bueno. No hace falta que lo pruebe porque ya he comido aquí. Y la recomendación es alta. Porque es muy rico. Y tiene mucha experiencia aquí. Como pueden ver, está aquí el filete a la plancha. Tiene con su arrocito de guarnición. Y su verdura al vapor muy sano. Pero también tienen filetes empanizados. Y de otro tipo. También trucha. Está muy completo. Entonces, hay muchas opciones en este lugar. Algo que me fascina de este lugar es que está junto al río Jamapa. Y desde aquí se puede ver cómo se junta este río con el mar del Golfo de México. Ya lo estaremos viendo en otros videos. Solo esto es una pequeña introducción. Y ya lo es. Entonces, hay muchas ideas. Y ya lo es. Y ya lo es. Y ya estáis. y después de haber comido ese rico pescador estamos aquí en el malecón vamos a caminarlo para ver también cómo es la vida nocturna en este bello lugar atrás de mí está el mar no se ve ahorita pero en este momento quiero que me acompañen a recorrer esta área ¡Vámonos! Oigan, y ahorita estamos caminando el malecón del lado de Boca del Río ya posteriormente lo estaremos haciendo del lado de Veracruz Ciudad en esta zona van a encontrar algunas opciones de restaurantes y centros nocturnos y como referencia este es el boulevard Manuel Ávila Camacho que es parte del fraccionamiento Costa de Oro como un dato curioso este fraccionamiento sería como las lomas de Chapultepec en la Ciudad de México a lo largo de este boulevard van a encontrar excelentes opciones de alojamiento a pie de playa obviamente esto encarece el hospedaje sin embargo no es la única zona donde van a encontrar hospedaje ya posteriormente les estaré llevando a otras áreas en donde puede estar como un poco más económico en este momento son aproximadamente las 10 de la noche y aún hay gente que anda en bicicleta en patines, trotando y hasta se antoja andar como ellos y estas son otras de las actividades que se pueden hacer en esta área para la hora que es yo siento que esta zona es muy segura y se disfruta caminar por aquí al lado del mar ahorita ya no se ve pero ya les estaré compartiendo tomas de esta zona de día en los próximos videos esto que les comparto es solo una probadita porque apenas empieza esto en los próximos videos les estaré compartiendo muchas cosas más que les harán entender por qué aquella frase de solo Veracruz es bello caminando me encontré con esta área como vieron está muy padre porque está muy cerca al mar la brisa corre muy rica y pueden estar aquí un buen rato echando el chisme o descansando nada más y viendo igual a la gente como va, viene o se divierten con la gente que está patinando y está muy segura porque está rodeada de la zona hotelera se las recomiendo mucho por si quieren venir aquí igual a tomar una nieve o comprarse un helado o sea, lo que ustedes gusten entonces aquí les dejo esta otra área ¡Gracias! 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 chicos, ahorita me encuentro en una cafetería que se llama Blend Station me gustó porque es algo fuera de la convencional siempre te encuentras la misma marca pero vean ahorita me pedí un chocolate blanco está muy rico me gustó porque está suave y además no está tan dulce como otros y el postre también es un brownie de chocolate también está muy rico y esta cafetería está ubicada justamente enfrente de donde estuvimos en la Plaza Dorada para que cuando vengan pues la busquen ¡Salud! y así concluimos el video del día de hoy pero no se pierdan la segunda parte y la tercera porque se va a poner esto mucho mejor quieren suscribirse y por favor se ayuda con un like para seguir haciendo este tipo de videos para ustedes yo soy Diana yo soy Diana nos vemos a la próxima te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video si fue de tu agrado te pido mucho tu ayuda con un like y a compartirlo así mismo no olvides suscribirte a este tu canal desde celebraciones y activar la campanita de las notificaciones para que sepas cuando subamos un nuevo video aquí mismo te dejo todas nuestras redes sociales en donde encontrarás contenido similar y muy interesante no lo olvides este es de esta celebración es tu canal yo soy Diana no olvides celebrar siempre la vida hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!